Va a venir el centro muy cerrado ¡Aaaaaa! ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino! ¡Gol del bicho! Alguien se la llevó por delante, la verdad Para mí fue Pablo Hernández Para mí fue el Tucumano No sé quién es el que está festejando Alguien quedó tendido Pudo haber sido Julio Barraza también En última estancia me parece que la tocó El ex lateral de Huracán y de Banfield También hombre de Unión de Santa Fe Si señor Julio Barraza ¡35 minutos! ¡Lo grita el bicho! ¡Lo sufre el Rojo! ¡Gana el bicho! ¡Le gana el River! ¡Llora el millonario! Porque pierde la chance de alcanzar a Newell ¡Lo festeja la paternal! Porque puede ser el gol de la permanencia ¡Lo hizo Julio Barraza! ¡35 minutos! ¡Grita la paternal! ¡Al barrio de Taita! ¡Gana Argentinos! ¡Quieren quedarse en primera! ¡El bicho 1! ¡River 0! ¡Gol! 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 ¡Argentino! ¡Gol! ¡Gol! Hizo todo Hernández por derecha, entró al área, engañó, amagó, enganchó, lo esperó, la jugó hacia afuera y por la izquierda la aparición de Rodrigo Gómez para liquidarlo, para sentenciarlo, para sumar tres puntos de oro, para sacarle cinco al rojo, para soñar con permanecer en primera división, Rodrigo Gómez, el 35, el revulsivo, el que fue a todas, el que peleó, el que ganó, el que luchó, el que jugó. Le da la victoria a Argentinos, 42 minutos, el bicho es de primera, Argentinos 2, River 0.